Va a haber partida, será partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Caminito y la faraona toma la delantera. Movido en el segundo lugar Egipto a dos cuerpos. Enseguida Apasionado por dentro a cabeza de Egipto. Por fuera Piccolo Watts a cuatro cuerpos de la puntera. En el último lugar Caminito a siete largos. Faltan 800 para la meta. La faraona adelante con tres cuerpos de ventaja. Apasionado viene en el segundo lugar. Tercero Egipto a un cuerpo de Apasionado. Por fuera Piccolo Watts corre a cuerpo y medio Egipto. En el último lugar Caminito a diez largos. Van a tomar los últimos 500 de carrera. La faraona adelante con tres cuerpos y medio de ventaja. En el segundo lugar Apasionado. A cinco corre por fuera Egipto. A siete por dentro Piccolo Watts. En el último lugar Caminito. Faltan 300 para la meta. La faraona adelante. Tres cuerpos de ventaja. Egipto en el segundo lugar junto a Apasionado. Y Piccolo Watts por dentro. Faltan 200. La faraona. Tres cuerpos y medio. Egipto en el segundo lugar. Faltan 120 la faraona. Egipto a dos cuerpos. Último 100 de carrera. La faraona se defiende. Egipto segundo a dos cuerpos. La faraona. Egipto a dos. La faraona primera. Piccolo Watts parece segundo. Luego Egipto apasionado. Caminito y así llegaron. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Tres cuerpos. Tres cuerpos.